Hace algunos días atrás se remataron en resistencia a obras de artes de diferentes artistas quienes donaron sus obras para hacer un bien común a la sociedad. Realmente un ejemplo de vida. Y nosotros, si hay arte y hay cultura, no podemos faltar jamás en ese tipo de coberturas. Oncovida es una asociación formada para ayudar al paciente oncológico y acompañarlo en el trance de su tratamiento. Generando todas las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el objetivo de esta subasta? La subasta tiene como lema el arte por la oncología. En esta oportunidad artistas chaqueños están colaborando para reunir fondos para poder ayudar al servicio de oncología del Hospital Perrando con las necesidades y urgencias que el servicio lo demande. Agradecimiento a la comunidad general, a la comunidad artística, al Instituto de la Cultura, a la Casa de las Culturas que nos abrió la puerta y que nos permite realizar este evento en esta casa. Las personas que quieran colaborar, cualquiera desde su ángulo, desde su punto de vista puede hacerlo. Se tiene que comunicar al teléfono 03624-830492 o a Avenida Alberdi 217, Planta Alta. Agradecimiento a la comunidad artística, al Instituto de la Cultura, aعدadas por la comunidad artística. Oración de viernes mamá El Castillo ha causado el paso.